Ven y toma nuestras vidas para Cristo en ofrenda. Sagrario de Dios, Palacio de Dios, Hogar del Señor, Vestido de Dios, Vestido de Dios, Reina de los Arcadeos, Vestel Tercesor. Sagrario de Dios, Sagrario de Dios, Vestido de Dios, Vestido de Dios, Reina de los Arcadeos, Vestel Tercesor. Sagrario de Dios, Aguilar de Dios, Aguilar de Dios, Reina de los Arcadeos, Vestido de Dios, Señor, rey de rey, Señor de señores, a ti. Señor, rey de rey, Señor de señores, a ti. Señor, rey, Señor de señores, a ti. Señor, rey de rey, Señor de señores, a ti. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de la gloria no hay trabajo grande. Gracias a los efectivos que nos vengan enero, son tuyas las obras y tuya el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento, tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Bendito eres, Señor en la bóveda del cielo. El tema de este bellísimo himno es la obra de Dios en la creación. El poema presenta una semejanza notable con un himno egipcio al Dios Sol, proveniente del siglo XIV. Más evidente aún es su relación con el primer capítulo del Génesis. Sin embargo, el salmista utiliza sus fuentes de inspiración con una gran libertad y originalidad. Se describe el universo visible como una realidad desbordante de movimiento y de vida, que refleja hasta en los detalles más incimos el poder y la sabiduría del Creador. A dos coros, bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas a las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante del ministro. Aséntate la tierra sobre sus cimientos y no vacilarás jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas, todos. Pero tú, Bramido, huyeron al fragor de tu trueno, se repistaron mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto axilado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. Saca los ríos para que fluyan entre los montes, en ellos beben las fieras de los campos, el asno salvajo apaga su sed, junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto, todos. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda, haces brotar hierro para los germados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y el alimento que le da fuerzas. Todos se llenan su sabio a los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él les plantó, allí anidan los pájaros, en su cima pone casa a las igüeñas. Después de esta oración, estos salmos, estos himnos, ahora vamos todos a recibir la bendición con el Santísimo, para que esta colonia de la libertad, con esta bendición sean bendecidas todas las casas, todas las familias. Dios derrame su bendición sobre nosotros, sobre quienes habitan, quienes habitamos en esta colonia. Hacemos un breve canto, por favor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, Los ángeles cantan, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos ahora a continuar nuestra procesión, ya que hemos sido bendecidos por Nuestro Señor en esta colonia, han sido bendecidas estas semillas, estas espigas, y sobre todo las familias de esta colonia, vamos a llevar esta bendición también a las demás familias, a las demás colonias, porque es Cristo Nuestro Señor el que nos quiere bendecir y nos bendice en esta noche, en que estamos celebrando nuestra Vigilia de Espigas. Vamos ahora en este otro trayecto a rezar el misterio del Santo Rosario. Señor Abre mis labios, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Dios mío Jesucristo, Dios mío Jesucristo, en este otro corazón me he pecado, porque he merecido el infierno y el periodo del cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y que yo quiero hablar sobre todas las cosas. Yo propongo firmemente, con tu gracia, inundarme y arreglarme de las ocasiones de pecado, congazarme y cumplir la penitencia, con quien me amas, con quien me amas, porque te ofendí a mi misericordia, Amén. Otras personas en el jardín, un gran misterio, el bautizo de Jesús por San Juan Bautista en el Jordán, se presentó Jesús de Galilea al Jordán, con Juan el Bautista para ser bautizado por él, pero Juan trataba de impedirse, diciendo, soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, Jesús le respondió, deja que así suceda, pues conviene así, cumplamos toda justicia, una vez bautizado Jesús, salió del agua, y en eso se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma, y venía sobre él, y una voz, que salía de los cielos, decía, este es mi hijo amado, a quien me complazco. primer misterio verde, pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento, provocado por el hambre, las continuas guerras, y las desigualdades raciales, la iglesia de África, es la más joven y creciente de todas las iglesias, este crecimiento se realizó muchas veces, en medio de luchas y persecuciones, muchos cristianos, testimonianos, su fe, con el sacrificio de su vida, hay un mismo sacerdote, religiosos, también hay un gran número de laicos, comprometidos y católicas, que son los principales animadores, de las primidades cristianas. los principales animadores, para que parezcan, las circunstancias. Amén. 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 Amén.